Siento el sol El sol es mi corazón Sobre mi desnuda ayer Voy brindando al sonreír Aromas de un ser feliz Este sol es tu sol Para todos su calor Compartamos el azul Libre de este cielo Libre Amé como ames mi cantar Y nunca podrán detener Tu libre huele inapreciable Alas que desplegan y se van Marientes hacia el rancho Mar por la ribera del Caribe Dios salve mi nacionalidad Donde se han podido refugiar Los derrotados de otros solares Abierta en mi frontera Sentarán para evitar la libertad A que humilde la buscaré Por el sacrificio Tu nuevo y valiente Será para siempre libre Venezuela Por amor El dolor El dolor A mi bandera Somos un dominante Un provisional La corona que recibe Suramérica Caracas Caracas Fue la curva de la libertad Son donde bravo de la independencia Al bravo y doble pueblo de Bolivar Nunca te llegue este canto Les le digo Un canto alabre de su la vida Que enartezca la obra de su hijo Por el sacrificio De un héroe valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor El dolor A mi bandera ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por el sacrificio Por el sacrificio De un héroe valiente Será para siempre libre ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!